Hola querido Departamento del Meta, soy Aldemar Armando Vaquero Bonilla, un joven comprometido con la responsabilidad social de mi región. A mis 33 años de edad postulo mi nombre para representarlos dignamente en la Asamblea, por eso los invito a reflexionar para que con su amistad, apoyo y confianza intentemos construir un mejor camino para todos, así como lo hicieron con Omar Armando Vaquero Soler, mi padre, que junto a mi madre me enseñaron a amar mi departamento, a creer en su gente y a trabajar con cada uno de ustedes. Gracias familia querida por volver a creer. De la mano de Dios, de la mano de ustedes, el próximo 25 de octubre elijamos el Partido Conservador número 52. Vota por mí, porque tú y yo renovaremos el método.